Bueno pues vamos a dar inicio, vamos ya a comenzar con la segunda de las partidas con la segunda de las partidas que les vamos a ofrecer en esta mañana aquí en la Liga Sport TV desde Murcia, desde esta tercera edición del Open Murcia Costa Cálida y el turno para la categoría femenina, la categoría femenina que ya la vemos a los dos equipos ahí en los últimos instantes del calentamiento y en el que se va a enfrentar el Club Petanca Las Delicias con nuestra campeona, con Ausi, ahí la vemos Ausi y con Eloisa Caracuel, Ausi Soto y Eloisa Caracuel del Club Petanca Las Delicias que nos vienen desde Málaga y el equipo mixto 16 con Azahara y Gloria y para ello me acompaña, en esta ocasión siete estuvimos a Tati que también hizo sus pinitos con el micrófono pues en esta ocasión tenemos a Sito, a Sito que en el último autonómico de segunda estuvo ahí en su club y que le tocó, le tocó narrar las partidas y que lo hizo como buenamente pudo, buenos días Sito Muy buenos días Paco Que Sito hoy viene a jugar, no viene a narrar, pero lo he cogido y lo he pillado así de imprevisto No queda falta Pues nada Sito, empezamos la partida, vemos que ha salido el equipo de Las Delicias Eloisa ha sido con una primera muy buena bola No sé cómo la primera partida vuestra, cómo ha ido Bien, ha ido bien, hemos jugado contra nuestro club, me ha tocado en contra No me digas En el nuestro Habéis ganado Hemos ganado, sí, la primera hemos ganado bien Va con Alberto, ¿no? Va con Alberto Serrano Pues nada, comenzamos la partida, Eloisa primera bola y ahora es Gloria del equipo mixto 16 En el que ha hecho un poquito corto, parece ser que no lo ganan Y ahí vemos a su compañera Zahara como están viéndolo, como están mirando Parece que ha hecho corto así todo ahí, un poquito Sí, ha hecho un pelín corto parece Es buena bola también, ¿eh? Sí, es buena bola hasta incluso para defenderla, ¿eh? Van a intentar ganarlo con la segunda bola Ahí, Gloria, la vemos ahí en imagen Segunda bola para esta jugadora Bola levantada a media altura y ahora Ahora parece ser que sí que la va a ganar, está más frente a Boliche, está más derecho Ahora atrás le ha faltado un poco también Y es Ausi, ahí vemos a esta niña que es campeona Campeona de Europa, nada más y nada menos que la tuvimos en Mallorca Esta ahí la vemos en imagen Ha hecho un poquito el corto y a la derecha Campeona de Europa de tira de precisión en categoría juvenil ¿Dónde está empezando ahora? Sí, bueno, no le queda petanca Sito Va a intentar repetir con su segunda bola Ausi Ahora se la tragó, se la pasó Bueno, dos errores consecutivos de Ausi A esa distancia de esos seis metros y medio, siete más o menos que hay Y su compañera decide arrimar el Loisa La verdad es que esas bolas son buenas, ¿eh? Las dos bolas que ha puso Muy buenas La del equipo mixto 16 Pasó por medio la bola pero no logra ganar el punto del equipo, el equipo malagueño Estas chicas del Club Penteca, las delicias que las vemos en imagen Ausi y a Eloisa Va a tirar con la tercera En la primera mano, en la primera mano Tira por la dos Tira para dos puntos, si pega la bola se le quedan dos puntazos Vamos a ver, tercer lanzamiento para Ahora la tocó Ya ha mejorado hasta incluso el punto Bueno, no ha empezado todo lo bien que ella Quisiera La joven Ausi Soto Tendrá que su compañera pues intentara jugar Derecho la bola, la bola ya está en el juego, ya está metida Sito Entonces te tienes que jugar ahí dirección Intentar cerrar ya para ir Dejarse a ella Tu bola Gran bola, eh Gran punto, eh Vamos a ver Azara Será la que tendrá ya que ir al tiro a defender El punto de su compañera Gloria Ahí vemos en imagen Primero lanzamiento para Azara Jugadora del grupo del equipo Mixto 16 Oh, qué bien Qué pena de bola, eh La tuvo que ver La tuvo que ver desde el aro Madre mía Va a repetir Va a repetir Va a repetir Azara Tiene que repetir Tiene que ser punto Es prácticamente Casi casi imposible de ganar Repetirá Su segunda bola No quedan bonos ya Al equipo de Málaga Por tres Al equipo Mixto Ahora un poquito a la derecha La primera partida que juega esta categoría Hay que decirlo Que ellas descansaron En la primera ronda que se hizo Entonces quieres que no Aún están ahí La primera partida Sabes tú, Sito Siempre cuesta Siempre cuesta, ¿verdad? Sí En meterse en la partida En que tú ya Poco a poco El brazo ya se te vaya haciendo El juego Arrancar siempre cuesta un poco Siempre cuesta un poquito Va a repetir Con su tercera bola Azara Ahí la vemos Concentrándose Intentando ahora Con la tercera Cumplir su objetivo Ahora suficiente Le dio suficiente Librando en el boliche Y tiene el punto El equipo Mixto 16 Que intentará Gloria Ahí jugando Pues dirección su bola La bola negra Que es la bola de ella A ver si es capaz de conseguir Un punto más No es fácil No, no es fácil No, tiene que llevar Cuidadito Porque Podría pasar eso Pero vamos Queremos que sí Que lo ha conseguido Porque si coge la bola Por otro lado Por otro lado De la bola De dar punto Al contrario Parece ser que sí Que han sumado Dos El equipo Mixto 16 Vamos a ver El marcador Como Finalmente Si es así Pero creemos Que sí Que han sido Dos puntos Para el equipo Mixto 16 Para el equipo Mixto 16 Por lo tanto Se ponen con 2-0 Frente al Club Petanca Las Delicias Recordamos Las partidas Son a 40 minutos Más una mano adicional Ese recorte Del tiempo que ha habido Sinto por las partidas Debido al Por las pistas Ayer la verdad Que esto era una piscina Si me han dicho Que estuvieron sacando Con camiones He visto un video Y impresionante Bastante bienestar Entonces ahora Si 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 Impresionante El vicio De vídeo De como estaba Esto de agua Entonces claro Se han visto obligados A reestructurar Un poco El campeonato El caso Es que se desarrolle Exactamente Porque viene mucha gente De fuera De Málaga De Barcelona De Alicante Bueno de Valencia En fin De Madrid De muchos sitios Entonces claro Por lo malo es que se juegue Está claro que No nos gusta jugar a nadie A 40 minutos Hay que Hay que ponerse un poco También en la piel De los organizadores ¿No? Ante un evento de estos Bastante bien La organiza al final Bueno pues no fue La mejor bola de gloria Su primera Hizo un poquito Corto ya la izquierda Y será Eloisa La que intentará ganarlo Que también ha hecho corto Quizá tenga que jugar Un poquito más Delante Está el terreno Que ya empieza a secarse Éxito Sí Y está de las mejores pistas Que hay Porque por ahí fuera Está de las mejores Por ahí fuera está Lo comentaba antes Con Tati Que estaba con ella En la primera partida Narrando la partida En vuestra categoría Y lo comentábamos Que es de las mejores pistas De la mejor que hay La que hay Aquí de la televisión Porque están las demás Hay pistas impracticables De barro Y hay algunas La que tiene hasta el falto Sí 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 Ahora sí que lo hizo Un gran punto Eloisa Con su segunda bola Y que obligará A Zahara Que ya la vemos Ahí Colocándose en el aro Fijando los pies Y concentrándose ante la bola Que va a intentar pegar Defendiendo el punto De su compañera Gloria Buen tiro Buen lanzamiento Que viene Qué buena Qué bonito El lanzamiento Tiene Tira muy bien Tira muy bien Tira muy bien Tira muy bien Vamos a ver Con la última bola De Eloisa Si es capaz de hacer También un buen punto Buen punto Muy buena bola Un puntazo Ahí como está el boliche Porque a la misma Que te vaya un poco Para allá Que se puede salir nula Sí, sí En la que te descuides Un poquito Te vas al agua Nunca mejor dicho Pero claro Tienen que arrimar Un poquito O mejorar Bueno Esa bola Si la pegas Tampoco está mal Ganar ese punto Es muy difícil Muy difícil de ganar Están pensando Al igual Sí Van a tirar Van a tirar Van a tirar Van a tirar Porque saben que Jugando al punto Es muy difícil de ganar Y luego van a tener que tirar igual Ahí vemos a Zahara Segundo lanzamiento Ahí se pasó Se pasó un poquito Se pasó Un poquito Ahora el lanzamiento De Zahara Y ahora van a rimar Ahora decide ya Apuntar una bola Su compañera Gloria Para intentar Tener una buena bola En juego No puede ganar Pero es bastante difícil Sí, sí, sí Ganar Se puede ganar Pero claro Tienes que llegar La bola muy muy justita Sí Muy precisa Puesto que en la que Te vayas un poquito A la derecha La bola Se te va dentro De la distancia Se te va fuera De la pista Vamos Vamos a ver La segunda bola Para Gloria No está mal Hizo un poquito corto La bola estaba bien Donde picó Quizá un poquito más delante Hubiera ido A la bomba Un poquito más Y ahora ya cerrarán Cerrarán el juego Me imagino Intentarán cerrarlo De la mejor forma posible Para que el equipo de Málaga El equipo de La Delicia Sume los menos puntos Última bola Por la Gloria La deja un poquito más atrás Ahí ha estado al límite La bola es buena La bola es buena Y es un buen punto Es un buen punto Y con la última bola Intentará Zahara Cerrar también Dejarla de delante Y complicarle El tema Y la entrada Sobre todo Al equipo de Málaga De Cruz Petanca Las Delicias Perfecto Un bolón Un bolóncito Un bolón Un bolón que ha ganado el punto Y ahora será Ausi La que intentará Tiene tres bolas Para pegar Y lo va a intentar hacer Con la primera Ausi Soto Nuestra campeona Derecha pero un poquito pasada Va a intentar ratificar Con su segundo lanzamiento Ahora, ahora sí le pegó un barrigazo Como solemos decir Así que la caza bien Gran bola La que pegó ahora Ausi Que le hace Tener dos puntos Ya en el suelo El empate lo tiene Ahí en el En el suelo Ausi Soto Va a intentar Con su última bola Conseguir El tercer punto Vamos a ver si es capaz Ahí vemos a Ausi Bola levantada Bien jugada Perfecto Perfecto Pues suma tres puntos El equipo del club Petancalás Delicias Que se pone por ventaja Por 3 a 2 Una gran bola Que pegó la segunda Pegó muy bien la bola Ausi Por lo tanto se pone Por delante El equipo de Málaga Tira muy bien Tira muy bien Tira muy bien No sé si la has tenido La has llegado a ver A esta chica jugar No lo he visto Si está estando fina Es un espectáculo Si dos En Mallorca Que disputó El Campeonato de Europa Juvenil Que fue campeona En su categoría Al tiro de precisión Fue un espectáculo La niña La verdad es que Aparte juega muy tranquila Como estás viendo Muy bien Primera bola para Eloisa Que la deja desde atrás ir No tiene todo abierto La bola se le fue a traer Un poquito 50 Más o menos Está en el terreno Para levantar la bolita Por lo menos Tú que la levantas bien Si tú Y que la dominas Más o menos Está el terreno Para comérselo Al punto Y que esté fino Arrimando Si, si, si Si, si Lo comentaba antes Contate Que está el punto Para el que arrime Así levantando La bola media Alturita Y tal Si las bolas Van al sitio Es que las ves Ganó el punto Gloria Con su primera bola Y a esa bola Que está delantera Va a Ussi A tirar A Ussi Que ya hemos visto Que pegó Con su segunda bola Un bolón Y que va cogiendo Confianza Poco a poco Y que pegó Su segunda bola Pegó su segunda bola Consecutiva Vemos que poco a poco Ya se va Se va entonando La joven malagueña Segunda bola Segunda bola Para Gloria El equipo Mixto 16 Compuesto por Gloria Y a Zahara A esa bola Quizás le haya faltado Un poquito de altura Altura Está jugando la bola Mía atrás Sí La persona El jugador O la jugadora Que domine un poquito La bola Levantándola Aquí tiene mucho ganado En este terreno Como está Está más para los puntos Que para los tiros Sí El terreno Tiro tienes que ir encima Sí Vamos a ver La última bola De Gloria Ahora la ha jugado A media altura La ha ganado El punto Se le fue un poquito atrás Por lo que Tantos que deciden Arrimar el equipo Malagueño El equipo de las delicias Que está todo abierto Y es más factible Para que pueda Ganarlo Eloisa Con su segunda bola Quedan ahora mismo Cuatro Bolas en mano El equipo de las delicias Por tres Al equipo mixto 16 El momento Para que Eloisa Nos juegue Eloisa Caracuel Su segunda bola Bien jugada Bien jugada De esa bola Está bien jugada De atrás Y ganó muy bien El punto Y aparte Muy bien situada Vamos a ver Finalmente Que decide hacer Azahara Que va a tirar Yo creo que va a tirar Sin duda Sí Por lo menos La primera Tiene que tirar Esa bola Ahí vamos Preparándose A ver el primer lanzamiento De Azahara Un poquito pasada Que llegó a rozar La bola primera De Eloisa De la jugadora De Málaga Y ahora tendrá que arrimar Pienso que debe de arrimar Ya Cerrar el juego Y pues el tiro es complicado Ahora Si lleva la suya Le puede dejar con dos Saca la suya Tiene la contra Puede dejar con dos Y recordamos Que la partida A tiempo Y el tiempo Se pasa rápido Es lo que tiene Juego a tiempo Claro Tienes que ir con Sí O sea Tienes que jugar con eso También con el reloj Si te se va mucho En el marcador Ya es muy difícil Claro Es complicado Es complicado Segunda bola Para Azahara Levanta la bolita Van cerrando el juego Va a intentar Ahora pues Dejarla Si puede ser Encarada A la bola Del equipo De Málaga Están Incluso Comentando La posibilidad De tirar Por lo que veo Ahí señalándole Su compañera Gloria con el dedo Con el pie Sobre la bola No se afinalmente Lo que harán Pero vamos Es un riesgo Yo creo que no debe tirar No debe No debe Es un riesgo Puesto que está No hace que va a rimar Sí Última bola Para el equipo Mixto 16 Si la jugada Más encima De llegar Pensando Aquí creo Creo que Tocaba la bola Boliche Sus bolas De la izquierda Al acortar Ya dos bolas Claro Tienen que arrimar Acortan dos De la bola Del equipo De las delicias Tiene que arrimar Les quedan tres bolas Y el punto A ver si son capaces De aprovechar la mano A ver si son capaces Las chicas Del grupo De la delicia De Málaga Tiene dos No sabemos si Tiene dos O parece ser que sí Sí Choca la mano Ausi con su compi Eso es que Señale que hay dos puntos Y que Ausi No lo ve claro No lo ve claro Eloy se decide en medir Decide en medir Para asegurarse Si Tienen dos puntos O no Y ya pues Hacer una manera O sea Jugar una manera O la otra Que pues si no tiene Tienen la que tirar Claro Tiraría para dos Tiene claro Vamos a ver finalmente Se ve la medición Que está haciendo Ahí Ausi Que la vemos En imagen De quien es el punto Tiene dos Tiene dos Ahí voy a ir viéndose Va Ausi a verse el terreno A ver donde Como te dijo Antes Es una jugadora Muy tranquila Jugamos muy tranquila De una niña En el pasado Participó en el Campeonato de España Juvenil Que se jugó en Viator Que iba de tiradora Con su equipo Y que va teniendo Un progreso enorme Esta niña Perfecto Por si había duda Esto con boliche Y tiene tres puntos El árbitro Encargado de esta partida Jorge López Última bola para El equipo de la Telicia Su última bola de esta mano De momento Tiene tres puntos En el suelo Va a intentar sumar Uno más Ausi Ahí se va Un poquito más corta Bien Pues asegura tres Que se pone ya Con 6 a 2 En el marcador Amplían Amplían un poquito La ventaja Han hecho buena mano Han hecho Dos manos de tres Importante Que se ponen Con 6 a 2 Ganándole Al equipo Mixto 16 Compuesto por Azahara Y Gloria Ahí vemos Ahí vemos Esa distancia De boliche Que lanzó Eloís Que está Eloísa Que está Más o menos A unos 9 metros Calculamos Puede estar 8 metros Y medio 9 metros Y ahora es importante Salir bien Sito Una bola Una bola Esa distancia buena El punto Lo clave Que es en la petanca El punto No se tiene muy mirado Pero para mí Es la clave De la petanca Yo coincido contigo Sito Un buen punto De entrada Como ese Por ejemplo Eso te obliga Y al tiro Le da más seguridad Eso te obliga Claro El tiro juega Muy a gusto Y eso te obliga Al contrario A pegar A pegar A pegar Y al final Llega el fallo Un punto machacón Hace mucho Vamos a ver Azahara Primera bola En imagen De esta mujer Preparándose Para intentar pegar La bola De que Colocó Eloisa Perfecto La pegó De lado Suficiente Para que ahora Su compañera Gloria Pueda ganar Bien El punto Que lo va a intentar Seguro Que lo va a intentar El equipo Mixto 16 Que tendrá Que reaccionar Un poquito Se le quedó La bola Va cortita Jugada Dejo Entonces es un punto Ganable Un punto Se le quedó Un poquito Un metro Atrás Ella a la izquierda Y que Eloisa Intentara ganarlo La primera bola Lo hizo muy bien Le vino muy bien La bola Le cayó muy bien Vino con la distancia Justa y precisa Y ganó un buen punto O sea Hizo un buen punto De entrada Y ahora pues Intentará Con su segunda bola Eloisa Eloisa Caracuel Toda una veterana De la petanca Andaluza Y española Muy buena bola Gran bola Ha cogido el punto Le ha cogido el punto Lleva ya Unas manecitas Eloisa Que le ha cogido el punto El equipo mixto Tendrá que reaccionar Si quiere meterse En partida Porque esta mano Como se le hagan fuerte Lo va a tener muy difícil Buena bola Lo ganó Lo ganó Perfecto Ahí Gloria Lo ganó Perfecto Yaya Usi No tiene miramientos Ahí ya va Derecho a la bola negra Centrada Sus ojos están Puestos En la bola negra Que colocó Gloria Ahí va A Usi Soto Pegó la de su compañera Hizo Palé La bola Va doblada Va el tiro El tensario Torcida Va un poquito doblada Ahí vemos Ahí vemos como va a intentar rectificar Tapar el hoyo Donde cayó su bola Intentará rectificar ahora Con el segundo lanzamiento A Usi Segunda bola También le salió torcida A la derecha Una pena que tenían buena mano Tenían buena mano Tenían buena mano Ahora tienen El equipo mixto Ahora La buena mano Si Quedan dos por dos Dos por tres Dos por tres Dos por tres Una Dos al equipo De las delicias Una A Herois Y otra A Usi Por tres bolas El equipo mixto Dos en manos de azar Hay una en manos de Gloria Se puede meter en partida Se puede meter ahí De nuevo con ellas De momento Va a seguir Dos ganando Las delicias Pero esta mano A ver Mientras que queden bolas Puede pasar a todo Vamos a ver Con la última bola De la jugadora De la rimadora Del equipo malagueño Eloisa Caracuel Un poquito corto La dejó En el juego Y ahora pues Intentará A Usi Y jugar Direcciones a bola Para cerrar Al máximo La entrada Cerrar al máximo El juego Última bola Para las malagueñas Ahí viéndoselo bien A Usi Intentando Que su bola Buscar el pique Idóneo Que le caiga bien La bola Para cerrar Al máximo El juego Hasta incluso Porque no Ganan el punto Complicado Pero bueno Puede ser Bien Estas dos No están mal Esas dos bolas De puestas La verdad Es que pueden entrar Por un lado Por el otro Sito Entre medio De las bolas Ellas se van Las dos jugadoras A verlo Ahí desde el aro Creo que están señalando Están fijándose En esa posición Que le hemos comentado Entre medio De las dos bolas Si ahora Cuando vean ustedes La situación del juego Las dos bolas blancas Y la bola negra De la izquierda De la derecha Nuestra A ver si son capaces De entrar O hasta incluso Por el lado derecho No sé Vamos a ver Por donde lo ven Mejor Gloria Con su última bola Y parece ser Que va a jugar Por la derecha De las dos bolas blancas Ah, perfecto Le cayó Perfecto Y mira que difícil Como lo juega ya la bola Le cayó bien Y aparte Le ayudó también Su bola Que la aguanta un poquito Pues tienen dos puntos El equipo mixto 16 Y dos bolas en mano Posibilidad de hacer cuatro A ver si son capaces A ver si es capaz Ahora de colocar Sus dos bolas Y se pondría en empate Si fuera así Pues de momento Con la primera Sí, sí Parece más fácil por aquí Sí, se veía Nos veíamos más fácil Por el medio quizás Pero claro Desde aquí Lo veo de una manera Pero claro Luego dentro de la pista Sito Al igual lo ve de otra manera Que es lo que están viendo ellas Claro Tiene tres puntos En el suelo Y esa parece ser Que no va a valer Parece ser que se le ha ido A la derecha Pues suman tres El equipo mixto 16 Tres puntos Que se ponen con cinco Por lo tanto Ahí vemos ya Marcadores actualizados Las delicias 6 Equipo mixto 16 5 Cuando faltan apenas 10 11 minutos Para que cumpla Los 40 minutos De tiempo establecido Más la mano adicional Que se jugará también Y todo indica Sito Que esto va a llegar Hasta el final No se va a decidir Va a estar igualado Va a luchar Una partida de luchadas Bueno Vemos que nos acompaña Por aquí a la derecha El presi De la federación Antonio Pérez Arca Que luego estará con nosotros Luego estará con nosotros Aquí también Para echarnos Ahí vamos a Gloria Primera bola para Gloria Corta esa bola Tampoco le cayó muy bien Pero bueno Va un poquito corta Va un poquito corta Y será heroisa De las delicias Del club Petancalá Delicias La que intentará Hacer un buen punto Y ganarlo Lo primero ganarlo Luego si puede ser Con un buen punto Mejor Y vemos como poco a poco El solecito Va cayendo ya Sito Hace calor Parece que va a estar El tiempo nublado Pero hace calor No, no, no Al final el sol aquí En Murcia pica Sí, sí, sí Pica, sí Ganó el punto No lo mejor Que ella hubiera querido Pero bueno Lo ganó De momento Para que obligue A la jugadora Del equipo Mixto 16 Gloria A jugar su segunda bola Ahí vamos a Gloria Que ahora La deja un poquito La bola más suelta Parece ser que se le ha ido Un poquito atrás Están viéndolo De un lado lo ven de una manera Del otro lo ven de otra Por lo tanto A medir El metro Se lo solicitan A Jorge López El árbitro No lo ven claro No lo ven de otra No lo ven de otra No lo ven de otra Todas las religiones Están viéndolo En la zona de los padres Bueno, hemos visto Que finalmente El punto sigue siendo De las delicias De la bola de gloria Que se le fue Bueno, ya tenemos Pasan por aquí Los Tenemos los resultados También de la primera partida En la categoría masculina En la categoría masculina Los tenemos por aquí A ver si Los podemos Aquí los tenemos Los resultados De las 48 partidas Que se jugaron Y vemos como El equipo mixto 16 Ha perdido las tres bolas Al punto Ha sido Azahara La que ahora Pierde con su primera bola Madre mía Lo que se pareció Se venía Un Pasó un punto fácil Y mira Sí Ya ha gastado cuatro bolas Pues aquí tenemos Los resultados Que ponemos Diciéndole Mientras El equipo de Totana Ha compuesto por Abraham Y Héctor Ganó por 6 a 4 Al equipo de Bergel C Compuesto por Gonzalo Y Francisco Bergel D Ganó 12-8 A Salou Mazarrón A 8-6 A Totana C San Vicente Ganó 9-8 A Campello Segunda bola Para Azahara Vamos a ver Ahora sí Que logra ganar El punto Pero le ha costado Casi todas las bolas 5 bolas Y esta bola es importante Para Azahara Si la pega Puesto que Obligaría con la última Bola Azahara A ganarlo Vamos a ver Azahara Perfecto Bolón Se veía en el aire Como iba la bola En parábola Como iba esa bola Bombeada Le deja dos puntos En el suelo Una bola En mano Y cuatro Al equipo De las delicias Mano Mano gorda Puede ser Porque ya queda poco tiempo Y si aciertan Estas manos Se van Buena bola A la hora A la hora Bien colocada Bien puesta También vamos a decir El resultado Del equipo De la selección Española Compuesto por Óscar Cantón Y Josito Que venció Al equipo De Mixto 30 Compuesto por Francisco Navarro Antonio Y Antonio Y Antonio Por 13 A 8 Y el equipo De San Pascual A Perdió Contra el equipo De San Pascual B Por 12 A 13 Bueno Vamos a ver Cómo está La situación De la bola Esa que jugó Creo que tienen Tres puntos Puede ser Sí, tienen tres Madre mía Cómo entró La bola Esa De Loís A la última Vamos a ver Que lo están viendo Ahí Tiene que jugar Ahí justo Por el medio Si te cambien La bola Qué bien Perfecto No sé Si está La cuarta Parece ser que sí Y es importante Esta mano Esta mano Es importantísima Que van a dar Un golpe en la mesa Que prácticamente Con el tiempo Que les queda Les va a quedar Una mano más Y la adicional Y se van a ir Con una ventaja Con una cierta Ventaja En el marcador Vamos a ver Con la segunda bola Aux La primera hizo Un palé Que cuenta Ahí su bola Parece ser Que tienen cuatro Van a intentar Jugar Por la izquierda Ahora Eloisa Sin arriesgar Eloisa Aux Perdón Bola levantada Un poquito encima Le faltó Quizá altura Más resultados Más resultados Que tenemos Por aquí Por ejemplo Comentarles Las palomas Las palomas B y las palomas Ganó 5-11 El equipo De las palomas C Última bola Para Auxi No sabemos Si esa ha sido Finalmente Vamos a ver Las que le dan Finalmente El equipo Mixto 16 Esas dos La tercera También Y van a medir Tres seguras Seguramente Sean cinco Sito Parece que sí Tres son seguras Las que ha cogido A Zahara Y ahora pues Ahí vemos Auxi Midiendo Para ver Finalmente Los puntos Que han conseguido Cinco puntos Ahí no es fácil Hacerlo La bola De El otro equipo En el medio Sí Vamos a ver Finalmente Los puntos Que van a sumar En el marcador Vamos a ver Ahí ya Vemos a Auxi Cómo se dispone A hacerlo En el marcador Y ahora mismo Saldremos de dudas Han hecho cuatro Finalmente Cuatro puntos Que se ponen Con diez A cinco En el marcador Fableable Al equipo Del club De las delicias Y va a quedar Esta mano Y una más Recordamos El tiempo Cuarenta minutos Y una mano adicional Y si ustedes Ha incorporado Ahora a la retransmisión Se lo comentamos El porqué Cuarenta minutos Y una mano más Debido a la tromba De agua Que ayer tarde Se sufrió Aquí en las instalaciones Donde prácticamente Esto era una piscina Hoy las pistas Gran parte De las pistas De las instalaciones Están impracticables Se han tenido Que acondicionar En los aledaños De los terrenos Pistas Para poder jugar Pero al no haber Suficientes Para todos los jugadores En todas las categorías Tanto en categoría masculina Tanto en categoría femenina Como juvenil Se decidió La organización Hacer turnos Primeramente Jugó la categoría masculina Los 96 equipos Que hay Después se descanso Y ahora es el turno Que están jugando La categoría juvenil La categoría femenina Y se ha recortado El tiempo De las partidas Para que se puedan respetar Las cinco partidas Del suizo internacional Ese ha sido el motivo Para que todos ustedes Lo sepan Gran bola Que puso de entrada Eloisa Y gran bola Que Tiró ahora Zahara Sito Buen lanzamiento Tiene una buena Tira muy bien Una buena mecánica de tiro Sí Ha tirado muy bien Vamos a ver A Usi A Usi Soto que también Tiro muy bien La bola bombeada Vamos a ver Su primer lanzamiento Ante el tiro de Azahara Se la pasó un poquito A la derecha En 10'5 El marcador Para las delicias Queda Prácticamente Un minutito Que va En cualquier momento Va a sonar El silbato Y por lo tanto Nos quedará Esta mano Y Una mano más Decide arrimar La delicia Es una bola Eloisa Para ponerla en juego Perfecta esa bola Perfecta esa bola De las dos bolas Que jugó La primera Que lo puso muy bien Que le pegó a Zahara Y esta igual Ahora es A Usi La que tendrá Que defender Ese punto Que si le pega la bola A ese punto Hay que ganarlo luego Ante el gran lanzamiento Que hizo a Zahara La volvió a pasar La volvió a pasar A Usi En estos momentos Suena el silbato Finalizó Finaliza el tiempo Ya ha finalizado el tiempo Por lo tanto Como les digo Lo que resta de esta mano Y una más Es lo que nos quedará De partida En esta categoría femenina Que les estamos ofreciendo Entre el club petanca Las delicias Que de momento Va venciendo Por 10 a 5 El club petanca mixto 16 Pero que esta mano Apunta bien Para el equipo mixto Intentarán cerrar ahí Sito Por las dos Por las que les quedan A Sito Que le he fastidiado El almuerzo No pasa nada Le debo un bocata Todo lo que sea Por ayudarte a ti Y se agradece Sito Buena Buena bola Buena bola De Loisa Bueno Ha puesto tres bolas Jugado muy bien Las tres bolas Conforme estaba El goliche Vamos a ver Con la última De Ausi Soto Última bola Para el equipo De Málaga En esta mano De momento Llevan esa ventaja De 5 puntos Pero les quedan 5 bolas En mano Al equipo mixto Y el punto A ver Con la última bola Que nos hace Ausi También colocada Ahí tienen Para meter Tiene que jugar Bien Yo creo Deberían tirar Incluso Esa última bola Vamos a ver Las dos jugadoras Tanto Gloria Como Zahara Y las vemos Desde El aro A ver Cómo Deciden Arrimar Creo que van A decir Arrimar Por la bola Por la parte derecha Corren ese riesgo De que se vayan Fuera de la pista Ya no Necesitan sumar Necesitan sumar Puntos A esta mano Para irse A la última mano Con opciones Primera bola Para Gloria Ha pasado La primera bola Tendrán que tirar Si Quieren que esa bola Sume No Están viendo No Están viendo No Saben Si ahora Tiene la referencia Su bola Su bola Ahí Su bola negra Gloria Tiene la tiene Como referencia Jugando de dirección A ella Ahí lo decía Tiene la referencia Sabe que llegando A su bola Pasando a su bola Punto Y lo ha hecho Así La ha caído bien También Tienen dos Creo que tienen dos Creo que la tercera Vamos desde la posición Nuestra Creo que Que la de atrás No vale Creo Pero vamos Cuando ahí Si lo tocan Un poquito Entra también Claro Última bola Para Gloria En imagen Ahí la tienen Un poquito Más corta Esa bola Pues quedan Dos bolas En manos De Azahara A ver si es capaz De sumar algún punto Más para meterse En partida En el equipo Mixto E irse a la última mano Con opciones También De ganar La primera De las partidas En esta categoría Femenina Que es la que Le estamos ofreciendo Desde Murcia Cuando tenemos Las 10 y 48 minutos De la mañana Y creo que Sí que entró Finalmente La bola Vamos a ver La última bola Para Azahara No la primera La de la La de la carrera Más ahora Se ha quedado Un poquito corta Se ha quedado Un poquito corta Y esa se la ha ido Fuera de la pista Por lo tanto Vamos a ver Si han sido Tres o cuatro Finalmente Tres o dos O sea Dos o tres puntos Los que suma El equipo mixto Deciden Dos seguros El tercero Hay que medirlo Vamos a ver Finalmente Está viendo Ahí Azahara Cómo va Está midiendo Finalmente De quién es el punto Pues tienen dos puntos Dos puntos Suma el equipo mixto 16 Que se pone Con 10 a 7 10 a 7 Ganando el equipo De las delicias Las malagueñas Y vamos a la última mano Última mano Con tres de ventaja Para el equipo de Málaga En teoría Tienen que jugar Prácticamente Para casi casi Al cien por cien El equipo mixto Para ganar Casi casi Tiene que aprovechar Todas sus bolas Ahora es importante Salir bien De entrada Un buen punto De entrada Que obligue Al contrario Y a ver Qué pasa Y a ver Qué pasa A ver Cómo se ve Cómo transcurre La mano Primera bola Para Gloria Tocó boliche Bola que está un poquito Atrás A la derecha Y a ver A Eloisa Si es capaz De ganarlo Ese punto Que si lo gana Pues tendría Mucho Mucho Ya Ganado Son ellas Las que van ganando La partida Con esos tres puntos De ventaja Primera bola Para Eloisa Caracuel Buena bola Perfecto Creemos que lo ha ganado Vamos Desde la posición nuestra Parece que lo gana No lo ven claro Por lo tanto Si no se ven claro A medir Es lo que tiene Se mide Se sacan Salen de dudas Y a seguir jugando Bueno pues ya vemos Que han lanzado Las segundas partidas En la categoría masculina Por ejemplo Voy a decirte Sito tú Enfrentamiento A ver si lo encontramos Entre tantos equipos Que hay Mientras vemos Finalmente El punto De quien es El punto Lo gana Las delicias Ya no valió El punto De Eloisa San Pascual B Contra Mixto 26 En la pista 22 Ya te da Por lo menos Que te valga Para algo Ya que te Te cogió Que te de información Vamos a ver Gloria Segunda bola Muy larga Muy larga La dejó ir Mucho de atrás Se le complica Ahora se le complica Una ligera brisilla Ahora Sito Se agradece Se le complica Al equipo Mixto 16 Y a la partida Se le ha puesto Quedan cuatro bolas Ahora sí que lo gana Ahora sí que lo ganó Con la última bola Gloria Y a Y todo está en manos De Ausi Ausi Soto Aumentamos también La partida Que va a jugar La selección española En la segunda ronda En categoría masculina Se enfrentará Al equipo Mixto 21 Compuesto por Alberto Y José Eduardo La falló Ahora Ausi Por la izquierda Recordamos que es la última mano Que van 10 a 7 Ganando las delicias Y quedan ahora mismo Cuatro bolas O sea Sí, cuatro bolas Al equipo de las delicias Por tres Al equipo Mixto 16 De momento Siguen las opciones Ahí intactas Puede pasar cualquier cosa Buena bola de Loisa Perfecto Wow Ha hecho un jugadón Pues se viene a chotador Sí, sí, sí No importa Es que ese fue el boliche Hacia la izquierda Hacia la izquierda Hacia la bola Qué bien Qué bien lo ha hecho Con esa última bola Que lo tiene Se da complicado Ya más aún Si cabe Vamos a ver Lo que decide hacer Azahara Tendrá que tirar Me imagino Tendrá que intentar Esa bola Tendrá que tirarla Y a ver Qué ocurre Pues hasta aquí Hasta aquí ha llegado Salió el boliche Es un riesgo Que estaba Que se podía ser Sito te dejo No te detengo más Para que puedas jugar Que tienes tu partida Ahora mismo Gracias a ti Por echarme un cable Y suerte Sito Y a ustedes Pues les emplazo Les emplazo enseguida Porque vamos a intentar Tener las voces De las protagonistas Las dos jugadoras Del Club de Tancalas Delicias que finalmente Ganaron la partida Por 10 a 7 Hasta ahora ¡Suscríbete! 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 Estamos de vuelta Estamos de nuevo aquí ya Con las protagonistas Con dos de las protagonistas Que finalmente Fueron las ganadoras De la partida Que le hemos ofrecido En directo En la Liga Sport TV En este tercer Open Internacional Murcia Costa Cálida Estamos con Eloisa Caracuel Y con Aursi Soto Bueno finalmente Eloisa Una partida Que costó Era la primera partida De la mañana Que tenéis Costó un poquito Entrar Pero al final Os exististe Sobre todo tú Al punto Estuviste muy bien Ahí en plan Machacón Y al final Os llevaste la partida Sí pues la verdad Que sí Que en la primera partida Estábamos frías Y cuando vas rodando El campeonato Vas cogiendo un abrazo Pero al final Hemos cogido Y el terreno Me ha facilitado el punto Importante empezar bien La verdad es que sí Para coger confianza Y seguir el arranque Bueno Aursi La primera partida Te ha costado un poquito El tiro Pero lo comentábamos Antes de entrar en directo Que has pegado Las bolas Las claves ¿Verdad? Sí bueno He fallado también mucho Pero Las claves Tú siempre quieres pegar Más Yo siempre las quiero pegar Todas Pero las claves Ahí está Las claves Las he pegado también Bueno es la primera partida La primera partida Siempre cuesta un poquito ¿Verdad? Claro Cuesta arrancar Estamos frías Y es difícil Enhorabuena a la tos Ahora descansar un poquito Un poquito de aguita Refrescáis Y a seguir la marcha Ahí está Suerte para lo que nos queda ¿Vale? Venga gracias chicas Bueno y a ustedes Les emplazo enseguida Estamos de vuelta enseguida De nuevo con una partida En categoría masculina Que ahora ya les diremos La partida que vamos a enfrentar Hasta ahora Gracias por ver a comentar Gracias a todos losragees Muchas gracias ya Gracias a todos los 한데